Señoras y señores, amables amigos de Televisa, en este domingo de la familia, es grato recordar que tú tú llegas que desde 1933 a la fecha, han surgido enormes enalteadores con una gran personalidad, pero hoy por hoy, Mil Máscaras es la máxima figura. Sin duda alguna, doctor, no podemos deslayar la enorme y larga trayectoria de Mil Máscaras, conocidos, como ya lo dijo el doctor Alcente Morales, como Mr. Perdonario. A tu lado aparecerán dos hombres que han labrado una carrera de mucho prestigio, doctor. Atlantis, bautizado así por usted como el ídolo de los niños, y es auténticamente así, y desde luego el rayo de Jalisco favorito de toda la afición de la Ciudad de México. Y por el otro lado, no hay nada que mencionar, porque los rudos son una especie en extinción, suelida. Bueno, doctor, quiero decirle que el satánico es actual campeón de peso medio, y que de ninguna manera está en extinción. Muy por el contrario, ha brillado, recuperó ese tetro que perdió con Black Magic, pero que ahora, en este 1996, lo ha recuperado y le está dando un nuevo brillo el satánico. Además aparece por ahí Gran Marcos, que creo que es un hombre que va a desequilibrar, sobre todo en lo que respecta a Mil Máscaras. Mil Máscaras, en este momento, el hombre viene de luchar en el Japón, estuvo en Sudáfrica, viene de estar en París y en Nueva York, y el día de hoy se presenta con todo lo que encierra esa gran cauda de conocimiento a Jesús. Sin duda alguna, esta experiencia que ha recogido en Holanda, en Suiza, en Bélgica, en España, inclusive, lo hizo en algún tiempo, fue hasta África, doctor, a luchar como profesional, y la verdad, todo eso que ha aprendido, hoy lo veremos reflejado en el cuadrigal. En este domingo que Televisa le ofrece esta magna función, le saludamos a nombre de Oscar Ruiz, tememos al Lívar del ingeniero Héctor Ramírez Arreguín, y Arturo Aguirre del ingeniero Rivas, con la producción y dirección de Don Luis Cabrera, y la asistencia estelar de Jorge Luis Cuetarán. No lo pierdo usted de vista, se llama Jesús Úñiga, y es rudo. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Y llegó al objetivo, Coco Verde a la escena, enfrente el mismo Pantera. En la agilidad que tiene este panterita, para quitarse a su rival, vino la japonesa después de este movimiento, para quitárselo de encima, una serie de movimientos parecían arte marcialista, parecían dos karatekas, en pleno duelo, en plena batalla, se lo lleva todo lo alto, parecía una colmillada del panterita, que no llegó a su fin, uno, dos, tres, y llegó a su fin. Fuera Coco Verde, fuera su nivel. Bienvenido Magadán, este es el público, la familia completa se ha dado oficio en esta ocasión, una buena entrada, bien nos adelantaba, viene Ciclocito Ramírez, contra este payasito policromático. En las cuerdas, el giro, y lo cazaron en la quebradora. Esta nada más es la señal inequívoca, que hay un dolor inmenso, sobre todo a la altura de la espalda baja, el relevo con último, Dragon Tico, pequeño Sài con trago, haciendo látigo, después esquiva, las marometas espectaculares, salto del tigre, y ahora lo deja que se crezca un poco, entre el intermedio, lanza una plancha, roberrida, pero las escuelas planas no caerían ahí. Tienes ahora este payasito policromático, y ambos han sacado buena casada, la gente les aplaude. A la lucha van una vez más, al juego de cuerdas, la pasada es terrible, es para Coco Multicolor, y cuidado, le está haciendo aquí, una variante de la cerrajera, y ahí está rindiéndole ya Coco Verde, y este policromático, han sido rendidos ya, son dos payasos que han sido rendidos, vamos a ver a último Dragoncito, Coco de las Cuerdas, una pasada, no fue muy alta, que digamos, el vuelo del centón terrible que se vio, busca el latido de Coco Azul, lo logra, es ahora el relevo de parte, de los técnicos, con este Panterita, con las cuerdas, y nada, no lo iba a pasar, vivíamos que se le llevan el mutador, y Cangrejo van a rendirlo, sí o no, sí o no, dice el buen abranjero, que no se rinde, y ahora sí, aguantó callado el castigo, mucha fortaleza, pero recargando el cuerpo, desató la rendición, Coco Azul, a Panterita, rendidos tres, Coco Verde, policromático, y este Panterita, ahora el turno, es de Coco Azul, para castigar, así, vamos a ver si pueden emparejar, la situación, son cuatro contra cuatro, y hay una ligera ventaja, de parte de los técnicos, que quizá no están rendidos, así, en el sitio de México, vamos a pasar a la casa, una de las más necesitas, de la alternativa, que sirve los delicios, de este torneo, cibernético, en esta plataforma estelar, en la arena Coliseo, ubicada en Perú, 77, Barbie va, Bravo, de Lagunilla, en México, no quiere llegar, a la esquina, de los irreflectibles, sabe que en este, espandoso terreno, de la rubeza, pueden hacerle perder, continuan castigando el hombro, recuerden ustedes, hace unos instantes, las patadas, y los castigos, eran directos, al hombro izquierdo, precisamente, de, ciclóncito Ramiro, en esta llave, lo está haciendo, pero, no de la zaparse, derriba Coco Rojo, va a buscarlo, no le permite hacer el relevo, y se le lleva, la presión de frente, que, acotó, pero, sobre todo, que estrelló, le dio, en el centro, de la plataforma, recibe la gente, otra, y, complace, como si estuviera, en la estación de radio, dígame, cuál es la que le gusta, y, complaciéndole, así hacen, ocurren las estaciones de radio, vamos a ver ahora, último dragoncito, contra, Coco Rojo, esquina, cuidado, se va de largo, y esa flecha se, clava, en el poste, justamente, ubicado en la esquina de los ríos, todo así sale, por su fuero, un enganche, pasando, tranquilamente, último dragoncito, tomando el impulso, entre las cuerdas, y ya se ve, que giro sobre la espalda, para proyectar, a su contrincante, cuidado con las tijeras, ahí está último dragoncito, lo hace, lo hace, lo hace, y se lo va a llevar, nada, se aviva muy bien, Coco Azul, que casi perdía la masa, y tres, la situación empatada, Leo Manuel, efectivamente, Jesús en vida, ahora se vuelve a equilibrar la balanza, viene Coco Azul, en fronte tiene, a este que es un esteta, del cuadrilátero, pero un luchador muy fino, un luchador, que causa revuelos, que poco a poco, ha ido puliendo, sus movimientos, en el gimnasio, vean cuánto se elevó, de la tercera cuerda, muy vistoso el movimiento, pero más efectivo, el movimiento, de este Coco Azul, quien ahora se trompita, quería hacer una flecha, cayó en su propio garnito, ahí espaldas planas, uno, dos, tres, fuera Coco Azul, fuera el payaso Azul, ahora viene Coco Rojo, vamos a ver de qué cuero, sale Más Correa, la gente se aleja, las borras empiezan, a escucharse, en el graberío, le están poniendo, espaldas planas, también fuera, su herida, exactamente, Magalán, ahí ahora el turno es, para Cicloncito Ramírez, y Coco Rojo, que son los únicos, que no han sido rendidos, es decir, los únicos, que quedan con vida, en este torneo cibernético, los payaso, por su parte, piden el aplauso del público, pero es más entregado, hacia el lado, de los intítulos, traición de frente, a su pan terrible, que la humanidad, de Cicloncito Ramírez, Coco Rojo, está tomando, mucho su tiempo, pero creo que, es el instante, para aprovechar, no debe darles, la menor ventaja, a los técnicos, porque siempre suelen, capitalizar esa, engancha, en la Coco Rojo, al otro extremo, va a dar, contra las cuerdas, este movimiento, vaya, muy importante, en un torneo cibernético, porque se refiere, de la velocidad, para rendir, y sorprender, o primero, para sorprender, y después, para rendir, es así, más correctamente, cuidado, fuera del coleglato, está Coco Rojo, por ese enganche, que le hicieron, viene volando, volando, hacia el frente, así se brindan, los profesionales, super estrellas, de corta estatura, pero de un en su corazón, si con Cito Ramírez, entre segunda y tercera, no solamente, logra pasar, luchamente, sino lograr, ese giro, para muertar, hacia el frente, mis compañeros, invitan a subir, a Coco Rojo, lo mismo, hacen en la otra esquina, y los que estamos, observando, en el regreso, torneo cibernético, parte final, vamos a ver, la repetición, contigo Javier, realmente, un movimiento, excepcional, pues, cuando se lanza, mira todo el cuerpo, para caer, en los objetivos, que se suele, pero pues, ahora, en estos instantes, se está jugando, el todo, por el todo, Coco Rojo, ojalá, no se equivoque, tomó demasiado tiempo, mortal, se equivoca, Leo, un mortal, que trajo, mucha vistosidad, sin embargo, ahí, se lo están llevando, espaldas planas, uno, dos, tres, señoras, los chiquitines, la familia entera, aplaude, y las forras empiezan a escucharse, en el ambiente, en las madres, felices de la vida, celebrando, a sus hijos, en estos momentos, vamos a ver, cuadro por cuadro, lo vamos a decir, este movimiento, bien aplicado, que decía, que su vida, que sería una variante, de cerrajera, simplemente, es una recargada, de tirantes, para lastimar, lo que se desenajaba, una cerrajera, lo que fue, que levantó las dos piernas, si hubiera dejado una, si podía haber sido, una variante de cerrajera, y ahí, los chaparritos, todos, en señal, de profesionalismo, levantándose las manos, porque se dieron, a llenar, pero en el largote, de la lucha libre, quiere decir, que hicieron lo suyo, aquí Coco Azul, insistió mucho, a Dragonito, para hacerlo caer, en el, en el garnito, poner la espalda plana, y así estar eliminando, a uno de los técnicos, muy inteligente, este, Coco Azul, o Coquito Azul, como se le denomine, puesto que son, ni de su fúdiga, y enhorabuena, a los ocho, juzgadores, y a los dos, referentes, exactamente, Javier, este es el público, que observamos, así viene, ya ahorita, en esta, otra repetición, que la juzgadora, le daba, ahí lo dejaba afuera, y realmente, así Coco Rojo, con este movimiento, de la juzgadora, lo deja, prácticamente, noqueado, en este movimiento, para publicar, en la espalda plana, y solamente, ya quedaban, Coco Rojo, y Cicloncito Ramírez, para, determinar, quien se llevaba, este torneo, cibernético, y se lo llevaron, los técnicos, con este sensacional, movimiento, que verán ustedes, como cae, sobre su objetivo, vibra, perfectamente, en las cuerdas, entre segunda y tercera, hace su mortal, y perfectamente, para que cuando, ya estaba mermado, un poquito rojo, en este movimiento, ahí se resbaló, ahí perdió, la concentración, cuando viene el movimiento, ya se ha un lado, perfectamente, Cicloncito Ramírez, aprovecha ese descontrol, que tuvo, un poquito rojo, y le aplica, ese movimiento, de Cristo, luego se lo lleva, la universal, para poner, la espalda plana, le detenía las piernas, ya no podía ser más, el luchador, Coco Rojo, y el referí, Fompín, le contaba la espalda plana, y Cicloncito Ramírez, se está llevando, ese sensacional, torneo cibernético, Leobardo Magadana, la sonrisa, de los chiquitines, esa algarabía, que se vive, en esta arena, Coliseo, vale, en sí, el boleto, nosotros con esta posta, les decimos, que si es emoción, si es espectacularidad, es Televisa, aquí, aquí todo se puede, cablevisión, más imagen, a su televisión, La imagen paternal, para esta chica, es un hombre desgarbado, pero muy bailador, resorte, y Lidia Martínez, en pobre huerfanita, bástalas, te queremos ver el lunes, a las 3 de la tarde, en silencio hogar, por, la televisión que te ve, este es el terreno, más fértil del universo, aquí, se encierra, el más grande, de todos los misterios, el milagro de Navidad, por todo el amor, que hay dentro de ti, felicidades mamá, 10 de mayo, Día de las Mágicas, ¡Lutas! ¿A dónde se caían, sin límite de tiempo, en la esquina ruda, ¡Américo! ¡Rota! Y a su lado, recién, desde el pajar de Calón, aparece, ¡Otro Junior! ¡Junior! Como capitán, de frío, ¡Carlos, la tarde! ¡El Olímpico! ¡El Olímpico! ¡El Olímpico! y a su lado, ¡Disfí! ¡Mierda! Como capitán, el destino, y reapareciendo después de una lección, el enmascarado de oro, el territorio. Junto al tigre hispano, tenemos como referir al guarura del río, Rafael González, el maya. Bueno, pues ya después de este anuncio, todo listo para llevar desde la lucha profesional, este es el maya. Y en la otra esquina se desenvuelve también como oficial el tigre hispano, Ventura Laos. Este es el capitán de los técnicos, el de la máscara de oro, el solitario. Olímpico le acompaña junto con Mister Niebla. Y ahora, fíjate nada más, aquí vemos la esquina de los rudos, Américo Roca, Carlos Lagarde y Astros Unidos. Aquí vemos a el solitario haciendo el desafío. En viva voz y directo, parece que a Carlos Lagarde, Américo Roca es el que ha salido por el bando de los rudos. En su momento veremos a Olímpico, que ha salido con una variante en ese tipo bastante colorida y muy llamativa. Aquí está la toma a la cintura. Observamos cómo castigan Américo Roca, se va al piso para llevarse a la coseta a la cabeza y hacer un castigo al brazo de el solitario sobre la plataforma de la arena policía. Pero ahí en este palco también tenemos el placer de saludar a nuestro querido amigo y compañero, doctor Alfonso Morales. Lo mismo, lo mismo querido Jesús Zúñiga, no importa que sea rudo Zúñiga. No me diga eso, doctor. Es la pareja de Magadán. No, no diga eso. Y está haciendo una auditoría Magadán en el Averno Zúñiga. No podemos ser pareja, doctor, porque yo nunca le he entendido al baño. Estoy totalmente de acuerdo cuando nos vamos con este que es el heredero del inmenso. Esto, González, tú, es el hijo del sol. Aquí tiene a un gladiador que era buena persona. Hasta que se hizo. Un gladiador malo lo asesoró el ingeniero Rivas. Y vea nada más. ¿Dónde fue a parar este Américo Roca? Un hombre que ha sido grande. Le vale la pena consignar, querido gusano de seda. Este Américo Roca en su vigésima segunda exposición, mas no defensa, sucumbió en este escenario ante Mocho Cota en una lucha donde aún estaba el queridísimo Palao. Efectivamente, aquí en la Arena Coliseo se recuerda esa sensacional lucha porque Américo Roca es un luchador de peso welter y jamás ha pasado de ahí, doctor, puesto que este metabolismo que tiene es extraordinario. Así es el deseo cuitatán, salito. Mientras tanto, aquí aparece otro saliciente, querido Temo Velasco. Tienes el temperamento, tienes la clase, tienes el garbo, tienes el señorío de los grandes, Temo, para salir adelante. Un abrazo para el maestro de maestros de la lucha libre que convalesce en Guadalajara. Exactamente, doctor, el mismo deseo de parte de toda esta afición de la Arena Coliseo. Observamos el derribe de parte de Américo Roca, amagando el brazo, castigando la tensión del codo y el antebrazo. Y ahora haciendo la torsión, es una presa de muñecas, sencillamente con eso se castiga. Pero es sencillo, aparentemente no pasa nada, amables amigos, pero el dolor es verdaderamente insoportable. Después del cross, viene esta variante de cangrejo con tirante al brazo. Medio cangrejo, cangrejo sencillo. Aquí vemos ya al olímpico con ese equipo colorido. Carlos Lagarde ingresa de manera ilegal. Américo Roca logra incorporarse a la taza. Pero es el solitario el que está buscando de manera directa, inclusive doctor, desde antes de comenzar a la lucha, a Carlos Lagarde. Quiero decirte que Carlos Lagarde es cobardón. Su padre fue un enorme gladiador. Hoy el ingeniero Rivas brillando a grandes alturas, cubriendo la mejor, la mejor jornada desde que la lucha libre regresó a la televisión. La verdad es que la asesoría de Arturito Herrera ha surgido a sexto, querido Cabrera Luis. Cuando los... ya aprendió a soltar la interacción contigo. Vámonos con este que es Mister Niebla de la nueva generación de luchadores gusanos. Y este luchador está ahora agraviando a Astro Junior que hizo una gira por el Mejano Oriente, por Japón, y dejaron en alto, muy en alto el hombre de México. Sin duda, sin duda, mi querido Javier. A ver, vamos a ver la protección Mister Niebla haciendo gala de sus virtudes sobre Astro Junior. Prefiere salir Astro Junior, ir a su esquina y desde luego la gente comienza a protestar. Mister Niebla está esperando a ver quién sale de la esquina de los nudos. América Roca, América Roca, Carlos Lagarde, lo mismo Astro Junior. Y el Tigre Hispano nos está indicando que alguien debe estar dentro del cuadro de Astro. Mister Niebla preparado al ataque. Reingresó este Astro. Astro Junior viene con un enganche más y otra vez fuera. La gente comienza a apoyar a Mister Niebla de viva voz el turno para Olímpico con salto del Tigre su ingreso clásico. Generalmente lo hace así. Esta es la primera caída contra la Carlos Lagarde. quizá no hay mucho conocimiento como adversario pero desde luego hay la emoción y la intención de querer ganarle al contrario. Olímpico con el empeñón un ataque leve juego de cuerdas pretendía enganchar Carlos Lagarde y es enganchado. Ahora el turno de responderle Carlos con las piernas lo hace también el Olímpico aplicando ahora estas colaboras que lucen efectivas. La queja de que existió un faul doctor usted se vio. Yo quiero decirte que no existió algún falaco que merece Carlos Lagarde su padre fue un tiburón no, no, no de la lucha libre. Vámonos ahora con esos que son herederos quien recuerda a Astro quien recuerda al solitario figuras que ganan en la lucha libre de nuestro país sacando estamos en la etapa en esta década que es el signo de los hombres que vienen a sustituir a sus padres a continuar la leyenda como dice el querido Marqués de Creza Pedro el mago se pide ahí aparece Rafael Maya malandrín de tiempo completo el cual se ha visto dialogando con Zúñiga en el portal de Santo Domingo fingiendo que están imprimiendo cosas pero la verdad es que Zúñiga se da clase de filosofía ruda querido doctor estábamos imprimiendo unas invitaciones de una reunión que se va a dar entre rubros y técnicos en pro de la paz doctor eso no es cierto Zúñiga vamos a decir que se va a la Zúñiga aquí tiene la lista de niebla llevándolo para hacer un toque de espalda siempre son con amor de gente sensacional y bien además esta derivación de una quebradora con el sello del Sol aquí hemos visto un duelo espectacular la gente se les entrega a los técnicos en esta que es la sesión dominical láctima de referirse de Rafa en Maya y el tigre hispano malandrín de Cataluña esta es gente conocedora y este es el acierro para luchar a ustedes bien organizados los jugadores técnicos porque en ese momento olímpico hacía un giro para salir el tope sobre Carlón la tarde y el movimiento que estaba ejecutando el solitario de ustedes al olímpico hace que Américo pensaba que iba a hacer una plancha pero se va sobre un tope y aquí con ese movimiento del solitario le hace una quebradora de espalda que se llama la reinera creación de Rolando Vera si estuviera un poco más arriba se vería sensacional esa esa llave la reinera ya ustedes puesto que la aplica de esta manera el solitario lo que pasa doctor que el solitario es sumamente alto es muy largo y le quedan cortos esos movimientos así es así es y aprovechamos para enviarle un saludo cariñoso al maestro Rolando Hernández Vera el inmenso Rolando Vera que en Guadalajara Jalisco junto con querido Temo Velasco dieron confrontaciones para la historia hoy Rolando Vera en Monterrey también convalesciendo son hombres verdaderamente singulares vámonos Jesús Uñiga a lo que es el arranque de la segunda segunda caída así es querido doctor Alfonso Morales aquí tenemos el contraataque de Carlos Lagarde en contra del solitario matigando a puñetazo vivo a la altura del abdomen y el chapa a la altura del pecho el ataque mucho mejor por el vuelo que tomó y la corpulencia que tiene el solitario el enmascarado dorado el de la máscara de oro que lo lleva con candado arrastrado el pichotón el descontón el clásico movimiento de Uki Goti que hace ahora el solitario Gini que bravo la casilla de Carlos Lagarde desde mi punto muy particular de vista creo que los técnicos Javier deberían aplicar un poco más de velocidad deberían mejor y creo que la lucha casi la tendrían ganada casi la tendrían ganada pero ahí está la experiencia y el colmillo retorcido de Américo Roca este luchador que es sumamente peligroso tanto rudo como técnico doctor Alfonso Morales así es así es vean nada más aquí a Pablo saludos el antebrazo este que es Astro Junior conquistador del imperio del Sol Maciente aquí vean ustedes una catapulta espectacular este linter niebla tiene su genesis industrística en un escenario donde también Gusano de Sera ya nos brilló a grandes alturas es el peudo de los morenos del inmenso pirato moreno de San Bartolo nozcal pan gusano sí efectivamente este luchador salió de esas filas y aquí tenemos con ese vestuario muy vistoso que se suiga a el olímpico y ahora está sufriendo moda que está imponiendo Américo Roca moda la rojina pretendía fregarse las tijeras que son poco afortunadas pero al fin y al cabo proyectan lejos del cuadrilátero Américo Roca prefiere regresar no le gustó el tratamiento que le dio el olímpico el solitario ahora ingresa a la acción de esta segunda caída Carlos Lagarde le espera el desafío es claro hay rivalidad que está creciendo entre estos dos jóvenes el solitario y Carlos Lagarde Junior así es pero vean ahora más el arriba de los pelones de los truanes ante el beneflácito de Rafael Maya y este que es Ventura Laos el chica hispano el padre de la española roja que triunfa a través de Televisa desde Las Vegas en el estado de Nevada aquí tienen ustedes en este caso el rincón de la bestialidad ahí Américo Roca un hombre que tiene toda ¿sabes qué es lo que me produce ira rabia y anexas? es que Américo Roca es el luchador más completo yo lo admiré en su momento porque como él poco pero qué decepción que ahora se ha echado a perder ya es Rudo Cusán sí es un luchador muy chistilloso y ahora como Rudo pues más todavía y aquí está llevando a sus compañeros para llevarse una victoria para todos observamos que en esta segunda caída el dominio Rudo es pleno es total el solitario mira nada más como está maltratado así por los embates de Carlot Lagarde lo lleva inclusive el patillo y ahí lo deja por la altura de la séptima quizá octava fila y también la sufriendo también los embates de los Rudo Castro Junior Américo Roca asesora y Carlot Lagarde apoya contra la esquina vaya la proyección aquí va vamos golpe de antebrazo que así era mi termino el turno del expresado Américo Roca con la rodilla prefiere castigar con la rodilla para sacarle el aire y romper precisamente toda la velocidad y romper el ritmo de esta batalla el corazón que llega con mucho ímpetu de parte de Carlot Lagarde 3 segundos este hombre está fuera y qué decir del solitario le espera algo tremendo un paquete bastante difícil y se enfrenta desde luego contra Américo Roca contra las cuerdas aquí viene Américo Roca lo prepara para la pasada en todo lo alto lo logra y Carlot Lagarde una vez más al apoyo con el Astro Junior aquí tratan de descoyuntarle inclusive y esto se acabó el tigre hispano pregunta si se rinde o no pero ya no hay más futuro para los técnicos doctor no sé usted qué opine pero creo que para el solitario esta caída termina si totalmente de acuerdo pero te digo que es rubo no consiglas que hay tres a bordo nada más dice que ya ganaron los rubos pero ve nada más tres oficialmente y dos encapuchados es inaudito son unidad cinco por Dios si no lo dice efectivamente doctor hay cinco gladiadores sobre la plataforma dos de ellos integrantes del equipo oficial de los referis y efectivamente inclusive se vieron tiempo de desajustar la capucha pero ¿dónde quedó por ahí mi cerniebla? me pregunto ¿dónde está Olímpico? y lo mismo se pregunta este público doctor finalmente terminó no terminó esta caída terminó pues sí doctor ya era todo para el solitario pero Gusano desde él estarás de acuerdo que ha sido una caída ventajosa ¿cómo es posible Gusano que tres? efectivamente puesto que los rudos estaban haciendo gala de tres contra uno se percata perfectamente en nuestras pantallas de Televisa en que Carlos Lagarde Américo Roca y Astro y Junior estaban dando cuenta de uno por uno de los luchadores técnicos lo mismo hacían con Gusano que con el hijo del solitario aquí con esta pasada en todo lo alto darse las manos del solitario para no lastimarse golpea el ring amortigua y ahí ya se había rendido vean ustedes el referee le dice que se acaba en ese momento pero ellos siguen quitando la cinta de la máscara y pudieron haber sido descalificados pero los referees les dieron manga ancha en esta segunda caída y doctor ya estamos en el inicio de esta tercera caída así es Gusano de Ceballanes desde la capital de la República Mexicana arranca tercera 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 caída y aquí tienen el escambio mundial de los pesos con vueltes un completo rufián américo roja aliciente aparece que enorme lancia hermosa toma el equipo de Oscar Ruiz la unidad móvil número 4 donde esté Levisa vuelven a las andalas no hay nadie por Dios que censure esta lucha es de rellebos australianos únicas de 3 contra 3 pero ven a la marea y tigre hispano lo saca ya cuando le cayeron querido doctor efectivamente de 3 contra 3 el hijo del solitario estaba más ocupado ajustándose su máscara que a ayudar a Mr. Niebla y ahora bueno pues la medicina y la táctica la estrategia va a ser exactamente la misma que para Mr. Niebla afinándose Rod Lagarde apoyando ahora a Mr. Junior el partido de Riva en el centro de la plataforma es la tercera caída el panorama verdaderamente gris quiero decir para ser más preciso negro para los técnicos cuesta trabajo aceptarlo pero Carlos Lagarde le está faltando al respeto una vez más a Solitario Junior al hijo del Solitario desacustando las cintillas de su máscara y ahora pretende arrancársela Carlos Lagarde se está metiendo en un terreno del orgullo en donde más puede faltarle al respeto a un chavón en el máscara de esta manera solamente debe de responder con la misma táctica un desafío pleno total y el hijo del Solitario está evidentemente amigurado físicamente y ahora responde sí lo que adora ahora sí doctor hay tres sobre la plataforma y solamente un grupo hay Zúñiga hay Zúñiga por Dios aquí tienen el regreso de Mr. Mierda esta arena con cero que hoy registra una gran entrada como en hoy aparece el mejor luchador de México Mil Máscara Mr. Personalidad orgullosamente mexicano el agente se lo entrega a este hijo del Solitario quien no ha pasado por la Coliseo Gusano no sabe lo que es ser figura aquí todo mundo ha transitado incluyendo al fallecido Solitario efectivamente puesto que aquí estuvieron los grandes luchadores y hay que recordar también luchadores de esa época como lo fue Joe Grant aquí este Joe Grant un luchador de color cuando aquí está conectando con un topenor y vean ahora más como se juega la vida es el Mr. Miebla que va a proyectar de esta manera señoras y señores que multa se ha llevado y ahora nos vamos con el único con el médico roca eso es para la memoria de la experiencia de Ceremisa Luis Cabrera una del luchador sobre este caliciente aprieta fuerte olímpico y vean la forma como lo está acometiendo con unos tirantes invertidos y aquí esto es buena lucha musano perfectos movimientos por parte del Solitario y donde es el mascarado doctor Alfonso Morales este es para arriba la mesa la invitación y todavía dialogan hay como son inútil es por Dios todas las guías se ponen de acuerdo si tiene el cuerpo del delito en la diestra es nada más es una toalla doctor es una toalla es finísima de la sumidad por eso está secando por una finísima toda es seda traída de Tanzania bueno pues ahí oiga que le pasó al Solitario doctor más que la ciencia la quitó más que la ciencia la quitó tú digas por Dios ahora otra fina prenda comprado en Robert Drive allá en Beverly Hills y esto están acabando están acabando vamos los jugadores no se siente precioso movimiento por parte de Mr. Riebla que se confió Astro Junior pensó que ya no iba a venir y le sale con este tope sensacional nos hace recordar a uno de los grandes luchadores al dado de oro a Super Astro porque este movimiento es excelente bien realizado y aquí se confió mucho a México Roca con esa desluchadora pensaba que Olímpico no le podía hacer ningún movimiento pero lo aprovecha perfectamente primero se sienta con mucha calma lo enreda y le hace estos tirantes para lastimar en las cervicales y esa plancha y ustedes vieron que el solitario no se extendió es para no lastimar a su compañero que está aplicando esa llave de rendición y lo aprovecha de esos momentos que arroz lagarde cuando iba a ser una rana y un supeza hacia atrás el hijo del solitario aprovecha para quitarle la máscara Jesús Huíñiga y así los técnicos por descalificación se están llevando esta lucha bueno a veces el temperamento traiciona a los rudos y hoy les tocó la de perder amables amigos regresamos con ustedes con más de la lucha libre profesional eurodisco 96 directamente de Europa llegan los más grandes éxitos del momento adquiere los todos en Eurodisco 96 con este programa tu suerte dará todo un giro porque aquí todos ganan y el que no te divierte date una vuelta con Laura Flores en La Cueva de la Fortuna un premio que te harán girar de gusto lunes abiertos 10 de 30 de la noche XMU TV la televisión que te ve 1,2,3,4,4,5,5,5... 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5 Adiós. Es porque está triste. Si usted es de las que se hace la noche no da. Claro. Yo te puedo enseñar. Yo te puedo preparar si a mi cama más tiempo. Ven a mi casa y no le digas nada. ¿Y por qué a escondidas? Sentí feo como me tocó. Me dio. No juegues. A mí me tocó una risa. Se me gusta decir nada. Muy bien hecha. Recuerda que lo que sientes te ayuda a evitar el peligro. Que no te da pena decir nada. Confía en ti misma. Y ojo. Mucho ojo. XXTV. La televisión que te ve. Bueno pues esta lucha está comenzando aún sin el anuncio oficial. Y han hecho no solo de palabras sino han repartido por ahí unos cuantos nombres. Los vives. Entre esos luchadores que se han encontrado en la plataforma. Y bueno vaya que persia. Felinos, gladiador y arqueángel. En contra de Dandy, silver team y shocker. Finalmente no se hace el anuncio. Y todo se lleva ya al terreno de los ecos. El felino. Pues así no se de su chamarra finísima por cierto. ¿Dónde adquieren sus ropajes, querido doctor Los Rudos? Usted lo sabe bien. Y la verdad es que Los Rudos tienen una empresa ya por Ciudad Mesa. Que maneja el brillante diseñador. Que recibió clases de Claudia Schiffer. Que es la top model. Que es David Richard. David Richard tiene lo que se llama un... Pues un centro de diseño de alta costura en Ciudad Mesa. Y que todos los ingresos que se perciben ahí son para los gladiadores. Esto es en Ciudad Mesa, en la colonia Vicente Villada. Que ya te has de imaginar el buen gusto que impede entre todos los rudos, eh. Claro doctor, es su compadre, el querido Baby Richard. No, ese ni me lo mencionas, mi hermano. Por ese Baby Richard es malandrín desde hace 24 años. Oye, este nunca ha sido limpio, ¿verdad? Nunca ha sido limpio Baby Richard. Incluso lo que usted decía, doctor, de lo que se pagan de las chamarras, también se lo dan a la iglesia del padre Julián Sánchez. Julián Álvarez. Tiene razón el queridísimo padre Julián Álvarez. Que ha hecho una labor, entró de la gente necesitada. Este sí es un ejemplo, un cariñoso saludo para él. Pero tú, mira que sea la última vez que lo mencionas al tal Baby Richard. Oiga doctor, qué técnico, nada más dígame uno, que haga este tipo de acciones filantrópicas. Quiero decirte que todos los técnicos se preocupan por incrementar su cuenta bancaria en Suiza. No les interesa. El que menos tiene su helicóptero, el que menos tiene su avión, y si no los puedes ver en las ferias más connotadas de la República Dominicana. Sin duda, mi querido doctor. Bueno, pues son las acciones ya de esta primera caída, el Arcángel sobre Shocker. Por cierto que Shocker, lo mismo que hace los brazos del próximo 19, se van al Japón de gira. Enhorabuena, una vez más, a visitar tierras orientales, estos hombres y conquistar precisamente la afición tan exigente de aquellos lugares. Este Shocker, el que se va al Japón. Alcángel también ya lo ha hecho. Pero ahora es el turno de Nostro, de Shocker y de los brazos al Japón. Shocker apretando fuerte. Ahí el tobillo haciendo la torsión para lastimar a Arcángel. Con Pini, el vuelo banquier sobre la plataforma. Una lucha en esta primera caída que se ha desarrollado en este terreno, en el que nos gusta muchísimo, el terreno del llavón y el contra llaveo. El ritual de los maestros. Cruceta y después, Codazo a la espalda baja. Se acercira y engancha el brazo izquierdo de Arcángel, con presa de muñeca haciendo la torsión, castigando codo y brazo, e incluyendo el hombro. Ahora Arcángel está sobre la presa. Y candado a la cabeza, que no va más allá. Y el encante al estilo japonés de parte de Shocker. Esto es Arcángel. Primera caída de estudio. La caída en donde siempre un rival trae algo nuevo. Trae un haz bajo la manga y nunca hay su confianza. Nada más darle la espalda y nunca ver a un enemigo a su destino. Esto sería el peor error que cualquiera hubiese tenido. Y hay una rivalidad, querido doctor Alfonso Morales, entre el dinámico ágil y mejor rudo de todos los tiempos, el pelino en contra del dama. Quiero decirte que no hay similitud. La clase de Roberto Gutiérrez Frías, el dama y es superior a este pelino. Pero nada más. No quiere nada para esto. Este es uno de los carnívoros más conocidos de la comarca. A este sí no le importa el colesterol. A este no le importan los triglicéridos. A este no le importa nada. Vámonos con este qué. Este gladiador que poco a poco se ha hecho de un sitio. En ocasiones tiene temporadas el gladiador de no querer saber nada. Es un hombre que se mantiene regular hasta que viene la época en donde tiene que reclutar gente para la PB. Este es el reclutamiento de la pura verdad. Deben gustar luchadores de la pura verdad. Pero la verdad es que quién sabe su vida. Solo usted lo ha dicho. Él es el auténtico jefe de la PB y ahora está poniendo en su lugar la máscara mágica. Leve toque de espalda sencillamente. Evoluciona con cruzetas para castigar a el hijo del gladiador. Adiante de quebradora. Dos, pero solamente dos seguimos. Aquí hay peligro para el que aplica la quebradora. Porque mantiene la espalda pegada a la tabla. Un buen enganche. Saca la mejor parte. Máscara mágica. El gladiador lo busca en el rondín. Lleva una vez más al tapiz. Castigando la pierna. Observamos aquí. Abriendo el compás. Los sabotores son los que reciben directamente el castigo. Lo hace girar de esta forma. Y el gladiador insiste en castigar las piernas de máscara mágica. Esa piernita que se tiró. Esa del felino. Que accesaba ayuda. Y presto a la acción. Presto a la maniobra. Llegó para hacer el apoyo normal entre rubros de dos contra uno. El gran rival del castigo directo. Ahora es el del felino. Es una rivalidad que está surgiendo. Que se está calentando. Y que puede llegar. Lejos. Mucho, muy lejos. Este es el subenuncio que hoy. Otros pueden contar sus hazañas. Joven y ganador de algunos torneos importantes. Y ya ha viajado a Japón en varias ocasiones. Deciden permiso. Y aquí. Bueno, pues felino está siendo dueño de la acción, doctor. Y esto no es. No, no, no. Esto no es más. Querido, doctor. Así que es el único felino dueño de la acción. Hay dos huesos que va huyendo rumbo a la estación del metro. Ayer. Y eso solamente es para verificar que esté funcionando. Y además de sacar lechicio al Dani, doctor. ¡Ven, nada más! Oleño, Oleño, Oleño. Podía venir aquel inmenso. Rudy Blancarte. Osquivo Blancarte. Gusano de cero. Y les podía contar tres días. Sí, hablando de aquellos referis y luchadores. Nos recuerda a Joe Álvarez. Que referió mucho en Televisentro. Donde comandaba Chucho Garza Hernández, doctor. Y ahí, ahí empezó. El inmenso Roberto El Cuero Rangel. Con Chucho Garza. Promotor que hizo época. Pero ve nada más. Aquí dueño de la piedra. Este lo encargo, señor. Sí, doctor. Están en el toma de gato sobre el tapiz. No hay enemigo pequeño. Y aquí el felino sufre un candado a la cabeza. Que es verdaderamente doloroso y sin duda. Está buscando la salida y la puede encontrar. El trozo es lo mismo. Sigue moviéndose, girando quizá para buscar las cuerdas al día. Ahí tiene que romper. Si presume de caballero, Gutiérrez Frías. El cuero de Angel le hace la indicación que hay cuerdos de torneo. Y entonces viene el campeón. Tres, cuatro, cinco. Antes de diez tiene que soltar. Lo descalifican a Gutiérrez Frías. Retiro hace número uno. Y se va sobre él. Abrindo el tapaz. Castillando las piernas del occidental de Guadalajara. Salisto el dandy. Un superca que ha formado con Uber King. Con Juanes Beján. Ha sido de esa sea ninguna, querido doctor Alfonso Morales. Y se recorrerá a los grandes y siempre bien queridos en la afición de los Cowboys. Así es, tío y sobrino, cuando aquí tienen a este, ¿qué? Esas son las gotas de Roberto Urbuelo Rancé. Esto va a parar hasta que no se quiten la tapa, señor. El gol fue la taqueta de balaíza de este Roberto Gutiérrez Rías. Un hombre que se ha hecho poco a poco, punto a punto, centímetro a centímetro. A base de esfuerzo de entrega y de dedicación, el hombre que también ha ido a Japón y se ha triunfado rotundamente. Hoy Japón es la plaza más importante de la lucha libre de México y lo que es curioso, es un lugar cercano para los luchadores de la empresa mexicana, que frecuentemente parten al imperio del sol, la sientan o que en alguna ocasión fuera Los Ángeles, California, para el boteo. Poco, pocos, pocos empresarios tienen tanta frecuencia de que sus elementos vayan a Japón y la única empresa que lo tiene es esta que dirige el francisco 420. Este vitorino le acaba de informar a Zúñiga que los capitanes son grandes israelinos. Y Zúñiga, ahora sí, preocúpate. No, que se preocupe, Zúñiga, doctor, que está en problemas. Desde hace como tres minutos, ¿le gusta? Tres minutos, ¿se acuerda de aquella rivalidad entre... ¡Ah, este es un foul, doctor! ¡Eso no es cierto, Zúñiga! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, Zúñiga, foul! Ahora sí te conviene esto, Zúñiga, con mi hermano, ¿no? Y lo peor fue un foul, pretendía hacer un giro, no le sale, y entonces, indirectamente, pero al fin y al cabo es foul, doctor. Por eso, por eso Magadán está en el haberno haciendo la auditoría. Oye, 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 Luis Cabrera, no seas rudo. A ver, ¿de dónde es foul? ¿De dónde es foul? Ahí van las botas, doctor. Los talones, los talones golpean al parte prohibida. Eso no es foul. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a este que es Robert. Luis Cabrera tiene razón, este no es foul. Todo el mundo lo vimos, pero en fin, quizá por ser de manera indirecta, doctor, pues no se calificó de manera, vaya, ilegal. Trata, trata de justificar su mirada. No, querido doctor, pero para nada. Está acabado el felino en cuanto se haga una lucha de máscara contra Cabellera. Vamos a conocer a este auténtico rocian de la lucha libre profesional. Yo nada más le quiero recordar aquella rivalidad, no tiene mucho. Entre Ciclón Ramírez y el felino. La verdad que tenía muchísimas posibilidades. Ciclón Ramírez es un atleta completísimo, de muchas virtudes. Sin embargo, el felino lo superó en el momento importante. No solo le quitó el campeonato, sino la tapa también, doctor. Esa ocasión no durmió Ciclón Ramírez, porque le robaron su carro la noche anterior. Anduvo por Narvarte, por Lanzo y Coyoacán, y no lo pudo encontrar. Llegó muy desminuido. Por eso perdió, querida. No me digas que fue superado por felino. Querido doctor, ahora resulta que fue por culpa de un incidente que de verdad es importante, pero no tenía por qué vaya a molestarle o insinuir un resultado en realidad. Sin embargo, la lucha libre se explica y el resultado no se cambia. Mientras tanto, hay ropa tendida. Ya llegó Rafa el Maya a taludar a sus maestros. A su maestro Zúñiga, a su maestro Llanes. Viene a pasar lista. La verdad es que es el peor referí de la comarca. No, doctor, no diga eso. Referí, vaya, es un referí discreto, hace su trabajo correctamente y se comporta a la altura de la circunstancia. Yo no sé, Rafa, el que le voy a entrar a la camina. Nada más, niña, saludar a sus maestros, a ustedes, a todos ustedes. Gracias, señor Zúñiga, sobre todo. Gracias, señor Llanes. Gracias. Por mí no te molestes, que a mí me admira mi timado. Pluto y Tupi. No, que no te mires cuando aquí tenemos a este, ¿qué? ¡Ah, máscara mágica! Que va directamente sobre el gladiador. Se quita por ahí el destacado fotógrafo del Consejo Mundial de Besta Libre. Rosalía Overa, que lo andaban llevando. Que escuche, escuche como grita el Dandy, Dandy, Dandy. Efectivamente, querido, el apoyo es total para el Dandy. Se recuerdo en este momento que el felino trata de responder a base de cuatadas, sorprendente, 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 y la producción. En este instante tengo que reconocer que evidentemente el Dandy se está viendo bien. Y todo no, cuando el público se entrega de esa manera, no hay otra forma de responder. Este es el público de la edad, la producción, y este joven de la gorra está sufriendo. Y por eso sale el acné, se está exprimiendo ahí las espinillas de los nervios. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, bárbaro! ¡Como el arcángel discípulo de Rafael Maya! ¡Como el arcángel discípulo de Rafael Maya! ¡Y vaya, patadón! ¡Vaya forma de llevarnos! ¡Muy cerca de donde está la queridísima cavernaria! ¡Una dama que tiene 34 años compareciendo en la lucha libre profesional! ¡Grandes personalidades! Pero vea, doctor, qué elegante el caminar del felino. ¡Qué elegante! ¡Y la aprietan las bozas, cuñigas! ¡No, querido, doctor! ¡Eso sí no lo creo! ¡Esas bozas no son de... ¡Vean nada más! ¡Ve, gusano, ve, gusano! Este movimiento del gladiador es de mucha experiencia, puesto que cuando volteaba venían las patadas de cascada y se hace a un lado, y el arcángel con este precioso movimiento de cruceta y se hace a un lado y cuando Máscara Mágica quería llevárselo en la carrana al arcángel, pues el arcángel lo detiene para hacerle esta deslocadora, ponerle esta cruceta perfectamente y muy bonito movimiento por parte del arcángel para llevarse esta primera caída que se hace a un día y ahorita ya es el seguido para la segunda caída. ¿Se ha dado cuenta usted, querido doctor Alfonso Morales, qué forma de exprimir el gusano Llanes? El gusano Llanes es técnico, o al menos eso me dijeron. Ya nada más falta que... ¡A ver qué definición le puedes dar a esto, Rafael Maya! Usted vio cómo ganaron claramente los técnicos, nada más que usted no lo... Lo perdón, lo rudo, perdón, me equivoqué, pero se vio claramente la superioridad. Vean a lo más amable amigo, cómo estos gladiadores se parten el alma y reza el Maya, queriendo quedar bien, dice que ganaron los técnicos. Mientras tanto ya se dejan venir las resistencias para practicarse el antidote en el Maya. A ver qué fue lo último que incirió. Mientras tanto, este que es auténtico paladín de los rudos, vámonos con lo que es la segunda, segunda caída, Jesús Zúñiga, desde la Coliseo para el Mundo. Y aquí la tenemos, querido doctor Alfonso Morales, el dandy sufre en la esquina de los irreflectibles. Se observa acá un mal golpe a la altura del hombro porque el gladiador está al contrataque. Lo manda lejos de las acciones para hacerte propiedad del 6x3. El arcángel hace de las tuyas en la humanidad, de máscara mágica, el dandy sufriendo y a los pies del felino. Ambos están pendidos sobre la plataforma, muy superiores en esta segunda, inclusive se siguen viendo los rudos. A pesar de que hay, ahora sí, uno contra uno, doctor. Luego no vaya a decir que son dos contra uno. Ve nada más, Zúñiga, ve nada más, por Dios. Aquí que me puede decir Star Cancer y el gladiador. Con este par de truculentos elementos de la lucha libre ruda. Dígate nada más, ahí ya está el relevo. Y ahora resulta que ya entró el felino. Ahí va, ¿cómo se llama este señor de la campana que es tablajero? Él se llama Telésforo. El gran Telésforo, el tablajero del rumo. El compadre del maya, además. Yo lo sé, yo lo sé. Cuando vienen los hijitos del maya, que ya están siguiéndolo. Uno de ellos cortado, el pelo alabró, es como si fuera José Medel. Y el otro se parece a aquel inmenso gladiador de Monterrey, Nuevo León, Rino Castro. ¡Ay, lo tiene usted aquí! Es verdaderamente sorprendente la manera como... ¿Sabes qué, Zúñiga? ¿Qué, doctor? A veces me produce indignación todo esto. No, doctor, es una palanca de marco. Pero son buenos. Produce dolor. Son buenos como se lo llevan al rincón de la maldad. Oiga, querido doctor, es el terreno donde se desenvuelven como peces en el agua. El pangoso terreno de la rudeza, la especialidad de la esquina de enfrente. El único pompín que conozco es el marido perfecto. Este pompín es malo. Este pompín le pusieron cinco. Dijo que su mayor ilusión siempre en la escuela fue sacar seis. Porque después de seis era pura vanidad. Aquí tienen ustedes cuando lo están llevando. Y ahora la fanaticada. Ven a la mal, ven a la más, esto, Zúñiga. Querido doctor, es la superioridad de los rulos. Y ahí viene el felino, dándole con todo al occidental. Gutiérrez Ruiz, y ahora le sorprende la estrella en el poste. La gente aplaude, comienza. Esta lucha le va a su nivel. Máscara Mágica le responde al arcángel. Joker en la otra esquina. Este es el arcángel. Es castigado así por Máscara Mágica. El gladiador sigue sufriendo los embates. Este se va al Japón el próximo 19 de mayo. El felino ahora está tratando de no sucumbir ante el ataque del Dandy. La gente grita, Joker, apoyando al váspago del pato Soria. El gladiador es el turno, lo mandan a la otra esquina. Y ahí viene ya Joker, proyectándose con golpe de antebrazo. No aguantó más el gladiador. Por esa razón sale del cuadrilátero el Dandy. Tiene un pleito, tiene un desafío pendiente todavía con el felino. En galla, sobre todo, cuando el público comienza a apoyarle. Y ahí está la respuesta, querido doctor. No podemos oslayarlo. El felino sigue siendo un ídolo. Y la gente se le entrega. No importa que tenga su esmeralda. En la frente traída de Medellín, Colombia. Vea la forma como está pasando felino para caer en un alarde de cifreza. Ahora, ahora que hablamos del occidental, hay que recordar al único, al sensacional Enrique Vera y León de Occidente. Uno de los grandes gladiadores de todos los tiempos, muchachadísimo. Como no hay que recordarle esas grandes batallas con el tanque de antes de lucha de campeonato de pesos en y completo de la NWA Jesús Unido. Aquí tenemos al gladiador, que tiene la manita pesada, pero más las tiene este choker. Lo manda a lejos con las acciones. El arcángel le responde. Swim de derecha que alcanza a darle en la mandíbula, pero poco daño al fin. Más tramaxica producida con la salida de bandera y en plancha en forma que atrapan al arcángel. Y ahí viene la intermedia brindándose con la plancha. Choker. Leve plancha, pero alcanza a darle al arcángel. Quiero decir al gladiador. Y el desafío importante entre felino y el dandy va a la esquina. Mayor velocidad de Gutiérrez Frías, pero la viveza del felino. La audacia de un rudo. Dos y tres segundos. Finalmente, querido doctor, el felino se está imponiendo. Es un hombre que está escribiendo ya la historia de los rudos. ¡Achícale, Cúñiga! ¡Achícale! Para escribir la historia, una golondrina no hace verano, Cúñiga, por Dios. Querido doctor, no subestima el felino, que es un hombre de mucha capacidad. ¡Felino es bueno para nada, Cúñiga! Ha sido campeón de los welters del Consejo Mundial, doctor. ¡Ese es un título apócrifo, Cúñiga! No, no puede decir eso, doctor, porque lo mismo en su momento brilló Américo Roca. Además, posee una de las máscaras más prestigiadas en los pesos welters, que es la del ciclón Ramírez. Así que, querido doctor, mira, inclusive tenemos a Gutiérrez Frías con problemas, querido Javier. Bueno, realmente el movimiento de rana le hizo que la parte occipital de la cabeza le chipoteara fuertemente. Ahí tienen a ustedes al doctor Manuel Galván, de la Comisión de Lucha Libre, pues, un poco nervioso, puesto que Roberto Gutiérrez Frías está convulsionando. Porque un golpe en la zona occipital, doctor Alfonso Morales, lo hace no reaccionar y está haciendo ese movimiento de rana. ¡Así es! Vean aquí como Roberto Gutiérrez Frías. Es una forma cuando aquí tratan de controlarlo. ¡Es dramático! ¡Dramática! Esta es la lucha libre, ¿verdad? ¡Verdad! Aquí tienen a un felino, que la verdad no tiene mayor futuro, Zúñiga. Es correcto, mi querido felino. ¡No tiene mayor futuro el felino, por Dios! Bueno, pues aquí teníamos... ¡Ah, le están diciendo que es lo correcto, Zúñiga! Es correcto, que luce bien. ¡Pero ve cómo lo dejó, por Dios! Doctor, esto es una consecuencia misma del ejercicio de la lucha libre. Desafortunadamente hoy le tocó a Gutiérrez Frías, pero esperemos que pronto se recupere, la verdad. ¡Se va a recuperar y va a retirar de la lucha libre a Roberto Gutiérrez Frías! Nos quedamos callados para que usted observara perfectamente el movimiento de rana que le chicotea la parte occipital. Primero la reacción. Este movimiento primero, por parte de Shocker, hizo que el hijo del gladiador cayera y dejara todo el cuadrilátero para esos dos grandes luchadores, como lo son el felino y Roberto Gutiérrez Frías, el dandy. Aquí aprovechaba este movimiento y ahí cuando hace la rana, vean ustedes, chicotea la cabeza en el ring y el güero rancel de inmediato contaba las tres, no se esperaba más para ver si se movía o no. La primera reacción del dandy fue el enoqueado y luego empezó a convulsionarse. Este movimiento que le quería hacer el dandy era un cornel suplet, pero se avivó perfectamente el felino, cae estrepitosamente y ahí se escribió la historia para que el dos caeran saliendo, los rudos se lleven esta victoria. Exactamente, veíamos ahí como quedaba ya Gutiérrez Frías, levantaba las manos el felino, no sabía lo que ocurría y efectivamente fue, efectivamente fue pues ahí un accidente de circunstancial. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más de la lucha libre de profesiones. Por fin a la venta en video, tres mágicas historias llenas de fantasía sin límite. Las aventuras de Zack y Crystal. Acompaña a Zack a conocer el mundo de Crystal y vive con ellos un viaje fantástico y ayúdanos en su lucha contra el terrible ex. Además, érase una vez un bosque. Acompaña a un valiente grupo de amigos en una aventura donde arriesgarán su vida para salvar lo más valioso en el mundo. A un amigo, érase una vez un bosque. Y para los más chiquitos, el soldadito de plomo. El cuento clásico de Hans Christian Andersen, donde conocerás a un mundo de juguetes que cobran vida en una maravillosa historia. Fantasía, magia y diversión sin límite en este mes del niño. Adquiere ya estos tres fantásticos videos que no pueden faltar en tu colección. Ya están a la venta en videoclubs y almacenes de prestigio. En el prestigioso mundo de nuestros días, la información fluye a una velocidad impresionante. Y solo ella es capaz de darle un tono amable a la noticia. Muchas noticias de Lolita Ayala. De lunes a viernes a las 8 de la noche por XEQ TV. La televisión que me ve. ¡Alocada! ¡Drona! ¡Versátil! ¡De cabeza! ¡Vibrante! ¡Patinado! ¡Dinámica! Así te queremos ver, XEQ TV, la televisión que te ve. ¡Lucharán! ¡Aboros de esta lina! ¡Incímiles tiempo! ¡Es campeón mundial de peso medio! ¡De consejo mundial de lucha libre! ¡Rudo número uno, Daniel López, el mazónico! ¡Y a su lado aparece, Jesús Reza Rafael, Mano Miela! ¡Pátano Serena! ¡Plusga! Siguen apareciendo. ¡Suscribete en una elección! ¡Aparece! ¡Hasrto! ¡Cuáles! ¡Uno수 да! ¡Pátano! Y a su lado, también campeón mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¡Granos de Calimbo, Junior! Complecando esta reunión, aparece, dice personalidad, el señor como capitán de Cernia, ¡Mil Póscara! Con el formato de 50 años, se desarrolla la mejor lucha libre del mundo, ¡Arena Corisneros! Bueno, después del anuncio, efectivamente, ahora sí dejaron a Victorino hacer su trabajo, el anuncio oficial, ¡Mil Máscaras! Mister personalidad, como capitán del banco técnico, y Gran Marcos, haciendo las veces también de capitán de los rubros. ¡Qué tercia, querido doctor Alfonso Morales! Esta de mano negra, Gran Marcos, y el queridísimo satánico, actual campeón de peso medio. Así es, así es, Jesús Zúñiga, ¡Vámonos amables amigos de Televisión, este domingo deportivo! ¡Mil Máscaras! Cuando tenemos aquí, a claviadores, por ejemplo, Marcos, es de la comarca Lagunera, el hijo del inmenso Juan Chavarría. ¡Mil Máscaras! Es natural de San Luis Potosí, el rayo y acuantil de Guadalajara, Jalisco. Mano negra también es de la comarca, y satánico, porque si tú García, si no no recuerdo, por el rumbo de Gómez Palacio, de Torrión de Lerdo, y satánico. De tal manera que tenemos a tres jaliscienses, a dos de la comarca, y a uno de San Luis Potosí. ¡San Luis Potosí, saludos! ¡Al inmenso Ricardo Pinto! Oye, hay que ponernos de pie, porque satánico, lo vimos llegar con una férula muy especial, está fracturado, de uno de los metacarpos, de la mano derecha, Luis Cabrera, llegó con un vendaje especial, por ahí lo tiene usted, ahí lo tiene, ahí tiene inmovilizado el índice, y el anular, pero ¿de qué están hechos los gladiadores, Úñiga? Están hechos de orgullo, de pasión, están hechos de verdad, de una inmensa fortaleza, querido doctor, para resistir todo lo que conlleva la lucha profesional, solamente con pintas, con el viento, cae el satánico. Y hablando de fortaleza, bueno, pues deseamos que el Dandy se recupere pronto, de hecho, estuviste ya en la enfermería, todavía, sí, estuviste en la enfermería, y todavía el doctor no da un diagnóstico, pero ya está en mejores condiciones el Dandy. Deseamos que se recupere lo más pronto posible, porque en realidad es un ídolo, y en realidad la gente le quiere, sobre todo aquí en la capital, en lo que es la Arena Coliseo, e igualmente allá en la Arena México. Mano negra sobre Atlantis. Ya se enfrentaron alguna vez en lucha de apuestas por Máscara, en donde Atlantis, con una quebradora en todo lo alto, le arrancó la incógnita de más de dos décadas, a este vástago de Chichu García, el rebelde. Chucho reza Rosales sufriendo el candado a la cabeza, responde también para llevárselo al tapiz a Atlantis, el bautizado así por el doctor Alfonso Morales como el ídolo de los niños, doctor. Gracias Jesús, aquí tenemos esta que fue, hace un par de años, la última gran, pero gran asistencia, cuando aparece el mejor luchador de México, este que es mi Máscara, de los grandes llenos históricos, cuando estos hombres se enfrentaron el ídolo de los niños, y mano negra, rufián de tiempo completa, de tiempo completo, mano negra, y alma del mismo color, su vida. Exactamente doctor, de verdad que es un hombre que produce desvarío, que produce tempestades donde quiera que se paran, prácticamente vive en el ojo del huracán. Ahí está Atlantis forzando el enganche del estilo japonés, veía un solo gran Marcos, pretendía ingresar, pero mucha personalidad, mil Máscaras estaba muy de cerca, para cuidar el terreno en donde se desenvolvía, Atlantis e igualmente mano negra, ahora la cruzeta que intenta, que logra efectivamente castigar las 6 unidades inferiores de mano negra, Atlantis está sobre la plataforma, dando su clase, y ahí está el siempre belicoso gran Marcos, pero cuidado doctor, porque mil Máscaras ya le hizo una sentencia, y quizás no sea muy agradable repetirla por televisión. Y lo que sí es evidente, y hay que recordar, que mil Máscaras, le ha dado prestigio a la lucha libre de nuestro país, el hombre ha estado en Indonesia, ha estado en Nueva York, ha estado en Tokio, Japón, en Jamaica, en Singapur, en donde hay lucha libre profesional, ahí mil Máscaras, le ha dado prestigio a nuestro país, a nuestro pancrasio, un hombre que ha enfrentado a gladiadores en el Grand Prix de Japón, de más de 200 kilogramos, este fue el primer mexicano que enfrentó a los cazadores de cabeza, el gusano de seda. Efectivamente estamos hablando de mister personalidad, mil Máscaras, ha pisado rines inesperados por todos los luchadores, y él ha puesto en alto, muy en alto el nombre de México que se hizo. Es un auténtico triunfador, querido Javier, en el jazón, es un ídolo de verdad, como lo es aquí en México. Vengo los gargantes de la fuerza, llevándose un poquito al desafío, y su veteo con Gran Marcos, que prefiere regresar a su esquina, que aceptar el desafío con mister personalidad, mil Máscaras. Un hombre que ha labrado su destino, un hombre que ha buscado dejar huella en la lucha libre, y francamente para ser honestos lo ha logrado, el satánico mostrando ahí sus bíceps, pero eso no amilana de ninguna manera mister personalidad, en todo esfuerzo creo que definitivamente, mil Máscaras va a ser superior. Mucha más experiencia ahí, haciendo el moelleo, impulsándose, y con una sola mano el satánico se va al otro extremo, desde luego con un gesto, un gesto no muy amable, que le provoca evidentemente la ira, insiste el satánico, porque es un hombre pesonero, y en la fuerza se lo lleva. No solamente carga la fuerza del brazo, sino también la del cuerpo, doctor, y eso evidencia, desde luego, la enorme experiencia de mil Máscaras. Y vean nada más amables amigos, en esto que fue, un cuatro al brazo, como ahora el internacional, mil Máscaras. Lo lleva y vaya con espectacular, para que aparezca, el uso de Juan Chabarría, y ahí lo tiene usted. Esta es la forma como este gladiador, de donde se presenta llena. Él tiene la marca de haber luchado, el día anterior en Japón, al siguiente fue a París, al siguiente estuvo en Nueva York, y vino a luchar a la plaza de toros, el terreno de cuatro caminos, gusano de cera. Efectivamente, es polipacético, ese señor, mil Máscaras, y en verdad, mucha gente, nos ha preguntado, que si es verdad, y si ha sido verdad, que ha luchado en Nueva York, y ahí se pasa a Miami, y luego, llega a luchar, aquí al Distrito Federal. Viene un excelente tope, el rayo de Salisto sobre Gámarcos, el turno del satánico, contra Atlantis. La lucha se está, de verdad, poniendo emotiva, toque de espaldas para el, que varía campeón, queda afuera, y ahora el turno del Manonegra, contra las cuerdas, ahí viene. Bueno, pues lo trae en un toma y vaca, en un estira y abloja, y creo que la maratón resultó corta, y después el abrazo del oso, y un aventón, sencillamente, así deja afuera, de toda posibilidad, a Manonegra, para ganar la primera caída. creo que por lo menos, en esta semana, Manonegra, no había recorrido, tantos metros, a tambor batiente, el público, de la arena coliseo, que disfruta, de la presentación, de estos seis brillantes, hitadores, incluyendo los topes, que ahora observamos, queridos, con movimientos, del radio de Jalisco, que vean ustedes, como mueve, sus 140 kilos, en este tope, que lanza, a Gran Marcos Junior, hasta la octava fila, y aquí, Atlantis, con una hurracarrana, bien realizada, puesto que cuando, va hacia abajo, enreda perfectamente, las piernas, y poner la espalda plana, lo que estaba haciendo aquí, Mil Márcaras, es calzar a Manonegra, porque no es tan fácil, de rendir, a Jesús, Reza Rosales, por esos movimientos, que le impulsaba, fuertemente, sobre las hojas, para después, ya cuando, Manonegra ya no aguantaba, le aplica, este abrace de heroso, que tiene muy hecho, Mil Márcaras, de inmediato, el World Ranger, se percata, para declarar, vencedores, en esta primera caída, a los técnicos, Doctor, Alfonso Morán. Así es, y las palmas, y el apoyo, no se hace esperar, ahí estamos, con este, que es mi Torino, la Voce, el Pavarotti, de la luz libre, de nuestro país, de manera soberbia, espectacular, brillante, dinámica, nítida, diáfana, del enorme, enorme, nivel, de supremacía, que tienen los científicos, aquí tienen alza, que es el Atlántico, el ídolo de los niños, que viene de triunfar, por la gira del Pacífico, acabó con lo que queda, del Mocho Cota, allá en Ogales, honor, el Mocho Cota, se llevó una celpa, impresionante, el ídolo de los niños, de los Atlánticos, y se cayó, muy cerca, de donde están, las féminas, que lo mismo, la ven la ópera de Berlín, que las ven el Palacio de Bellas Artes, viendo, la Carmina Burana, querido Jesús, exactamente doctor, y ahí vamos a ver, la repetición, como cae, San Marcos Junior, pues cayó, un blandito, como dice, el bicho, trataba, solamente, el Venezuela, el Bernal, quizá, ni son de broma, queremos verlo así, un gladiador científico, no le puede faltar, el respeto a Mister Justicia, y hablando de Mister, ahí está Mister Personalidad, en la plataforma, contra el satánico, dos figuras importantes, una figura en México, y el otro en México, y en Japón, y aquí, está castigando, precisamente doctor, lo que usted comentaba, la fractura, de la mano, es, izquierda, de la mano derecha, querido Jesús, de lo que es, el metacarpo, y el recuerdo, siempre inmenso, para el querido, maestro, don Pablo Pérez, y Fuentes, aquí va por él, una maniobra, extraordinaria, gusano, este movimiento, de tiramuzón, pues, lo trajo a México, uno de los grandes luchadores, como lo fue, Carlos Tarzán López, doctor, que en alguna ocasión, hiciera pareja, con el inmenso, sol de tumba, enriquellano, efectivamente, y recordando, parejas de antaño, como lo fue, Grant Scott, y gol de 20, doctor Alfonso Mora, así es, un hombre, el querido maestro, don Antonio Anderes, lo trajo a nuestro país, al lobo lituano, una gran personalidad, hombre, de rectitud, de honestidad, un hombre sin tacha, en su vida particular, mientras tanto, aquí le estamos diciendo, diciendo, vámonos, 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 mil máscaras, mil máscaras, mil máscaras, hoy por hoy, de la lucha libre, de nuestro país, Susana, efectivamente, y un, anecdotario, que los hermanos, Romero, tanto Rito Romero, y Juventino Romero, doctor, nunca hicieron pareja, vámonos con Chuñina, y aquí lo tenemos, querido doctor, bastiones de, la segunda caída, observamos la tabla marina, acá sigan al rayo de Jalisco, el satánico, está bastante ocupado, por este trabajo, ya encomendado, allá en los vestidores, una rivalidad, que es añeja, pero que nunca se ha perdido, entre Mano Negra, y Atlantis, el satánico, está haciendo lo propio, castigando, al ídolo de los niños, y que de siempre, Gran Marcus, se requiere la ayuda, de Mister Personalidad, de otra manera, van a rendir, están a unos cuantos instantes, de lograr, o al menos, si están los tres rudos, sobre la plataforma, y dejan escapar a Atlantis, creo que la oportunidad, se les está yendo, Capitán Mil Máscaras, y Gran Marcus, en la plataforma, finalmente, logra salir Atlantis, y la verdad, bueno, pues ya, rindieron Atlantis, y han dado por terminar, esta segunda caída, doctor, los referis, ¿qué te pareció, Javier? bueno, aquí, aplicaron el reglamento, los referis, puesto que, Atlantis estaba siendo rendido, ya no subieron, tanto Mil Máscaras, como, el Rayo de Jalisco, les contaron las 20, y de inmediato, los referis, dan por terminada, esta segunda caída, para que los rudos, se estén emparejando, solamente así, puesto que, rendir al Rayo de Jalisco, o a Mil Máscaras, o Atlantis, es muy difícil, solamente, tres contra uno, lo pueden hacer, aquí, de inmediato, el Borra, que decía, que el Rayo de Jalisco, ya no subía, puesto que, estaban, había sido rendido, perdón, y aquí, Atlantis, lo estaban lastimando, y, mi personalidad, Mil Máscaras, ya no subió, se hizo el conteo de 20, y por eso, los rudos, Jesús Úñiga, están emparejando, esta contienda, efectivamente, Javier, todavía vemos, esta, repetición, cuando comentábamos, que habían dejado, de alguna manera, solo, en el terreno rudo, Atlantis, y, efectivamente, hay los rudos, estaban llevándose, esta segunda caída, y ya son acciones, doctor Alfonso Morales, de esta, tercera caída, así es, arranca, la tercera, tercera, tercera caída, desde la arena, Coliseo, la más, importante, la de mayor tradición, la de mayor respeto, en la República Mexicana, y, aquí tienen al campeón mundial, de los pesos completos, al dos veces, querido gusano, y, efectivamente, ya el rayo, ha regresado, a sentar otra vez, el título, que había perdido, alguna ocasión, con Black Magic, ahora lo recuperó, contra, el Apolo Dante, Jesús Úñiga, y está brillando, como campeón, Javier, medido doctor, tercera caída, cada quien ha agarrado, a su pareja, capitán, contra capitán, Marcos, contra mil máscaras, aquí observamos, como clava, los incisivos, este, audaz y pesonero, satánico, sobre el rayo de Jalisco, Mr. Personalidad, va a sacar del problema, al rayo, mientras que a Plante, se da tiempo, de castigar, precisamente, a mano negra, en la esquina de los rudos, sobre palanca, castigando a los hombres, y brazos, y ahora el que muerde, es precisamente, el rayo de Jalisco, pretende abrirle, la frente seguramente, a este satánico, Mr. Personalidad, tiene su pieza, la actual campeón, de peso medio, se lo lleva a la esquina, le responde, Daniel López, el satánico, pero desde luego, la respuesta, de un hombre internacional, e importante, como lo es, mil máscaras, no puede efectuar, equivocación, de parte de mano negra, tienen atrapados, ahí, en la esquina de los técnicos, y gran Marcos, va en el flag, autocastigándose, junto con sus compañeros, bueno, pues, no están brillando, de ninguna manera, querido doctor, Alfonso Morales, los rudos, porque mil máscaras, ha tenido mucho que ver, en todo este accionario, ha sido la figura, que permanece, en su sueño, efectivamente, este luchador, mil máscaras, está llevando a su equipo, posiblemente, a una victoria, que se sumina, bueno, pues, no hay que cantar, victoria, Javier, probablemente, hay muchas posibilidades, dada, la enorme experiencia, de mi personalidad, gran Marcos, llega para salvar, al satánico, que está sufriendo la zapatilla, que buena plan, que excelente, toma mejor aún, de la unidad número 4, a cargo de Oscar Ruiz, y precisamente, en la quebradora, en la quebradora, en todo lo alto, así rindieron, a mano negra, hace algún tiempo, y perdió la máscara, bueno, querido doctor, es momento, ahora sí, de que festeje, ay, Zúñiga, 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 mientras tanto, aquí tienen ustedes, una victoria, espléndida, cuando les recordamos, que por Tenerife, la mejor lucha libre del mundo, ¿Quién eres yo? ¿Por qué? ¿Y tú? Yo soy Constante, ¿Y Miguel? ¿Tú? Eres ausente, tú eres amiga, él, es único, ella es sonar, ¿Y tú? ¿Cómo eres? ¿Abres la boca, y metes la pata? Z, no puedes controlar tu emoción, en música, deidad y yunas, ¿Y tú? ¿Eres como eres? ¡Ves como eres! Este domingo, XEQTV, adelanta la celebración, del Día de las Madres, en Cine TV, con el ciclo, Un Domingo con Mamá. Iniciamos con la historia, el amor y llanto, de una persona, y todos son un ciclo. Mi padre no me quiere, ¿verdad? Parece que no tienes otra cosa, que hacer, que sentarte en ese sillón, y no dejarlo solo, ni un momento. Es una deuda de honor, chihuahua. Que no tendré tu padre. Continuamos con el drama, de una historia, en un reino de su piso. Corona de lágrimas. ¿Eso? ¿De dónde sacaste esa ropa? ¿Cómo es que tú? Perdona mamá, ahora es muy largo de explicar. ¿Por qué no me has querido decir, de dónde has sacado el dinero, para comprar tanta ropa? Lo siento, lo siento que eso, pero así tiene que ser. La tradición me exige vivir a otro nivel. Y cerramos el ciclo con una mujer que cambió su felicidad, por la de una mujer amiga. Rosario. Tendría que llevar inmediatamente a los niños al orfanatorio. Quiero renunciar a mis hijos. Olvidarlo todo. No volver al pasado. Matarlo de una vez. ¿Quiénes son ustedes? Ya lo sabes. Celebra el Día de las Madres con el ciclo Un Domingo con Mamá. De Cine TV. Este domingo, por X, es UTV. La selección UTV. Disfruta los Juegos Olímpicos sin obstáculos. Atlanta 96. Más cerca de lo que te imaginas. Por Televista. Bien, señoras y señores, la algarabía. Cuando les recordamos que el próximo viernes, aquí en el Poliseo, entrada gratuita para las madres en su día, gusano. Efectivamente, es lo que ha dicho la empresa mexicana de lucha libre. Entrada gratuita para las madres el día 10 viernes en la Arena Coliseo. Y ese sensacional plancha por parte de Mil Máscaras, Mister Personalidad, deja ahí grabado su movimiento de plancha. Y Atlantis con la Atlántida se lleva a Mano Negra, que Mano Negra sigue pidiendo paz con ese movimiento. Aquí es otro ángulo de la repetición. Nos hace recordar a Don Rito Romero esta llave, la tapatía, que está ejecutando a la perfección el Radio Calisco Junior. Y esa postal, por parte de Mister Personalidad, Mil Máscaras, y terminaba con este movimiento de la Atlántida, en quebrador, en todo lo alto, por parte de Atlantis, sobre Mano Negra. Así se escribió esa victoria de los técnicos, doctor Alfonso Morales. Así es, así es, ¿qué pueden decir, señoría? Querido doctor, iba a decir que ganamos, pero yo no luché. Pero efectivamente, efectivamente, aquí los técnicos brillaron sensacional. veíamos cómo aplicaba la tapatía al satánico y mejor aún esta planca, querido doctor, como siempre, el Internacional Mil Máscaras brillando como una gran estrella. Así es, señoras y señores, y con esta enorme reaparición del espectacular y número uno del México, Mil Máscaras con la evolución sensacional del ídolo de los niños Atlantis y la reaparición del rey de Jalisco como campeón les estamos dando las gracias en este domingo deportivo a través de Televisa. Mientras tanto, a nombre de Luis Cabrera en la producción y dirección de Jorge Luis Cuétara de la unidad móvil número cuatro a cargo de Oscar Ruiz a nombre de Arturo Herrera del ingeniero Rivas de Memos Aldíbar de nuestro analista de cinco estrellas de los gusanos de Cera Yane de Jesús Zúñiga Alfonso Morales les recuerda que esta es la mejor lucha libre del mundo y esta es la arena más importante de México. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!